A continuación, vamos a disfrutar, estoy segura que así va a ser, la conferencia de Mari Carmen Díez, que es una de las presentes invitadas que ha venido a la compañía, Mari Carmen es maestra, y nos va a estar delitando con una conferencia que ella ha llamado por un ramo de amapolas, las escuelas que queremos para los niños pequeños han de ser como son ellos, puro cuerpo, puro deseo de hacer, pura curiosidad, puro vínculo, puro sentir. Va a estar coordinando y acompañando a Mari Carmen, la maestra María Rosa Fernández. A ver cómo se me da esto de la tecnología, bastante bien. Bueno, muy buenas tardes para todas y para un todo que hay por allí también. Para mí es un placer enorme estar hoy acá junto a Mari Carmen, a quien le hice una convención recién, que bueno, queda la canción de nosotros, ¿verdad? Yo conocí a Mari Carmen a través de sus libros por allá, por fines de la década de los 90. Arranqué por allá con el piso de abajo de las escuelas. Ese piso en el cual Mari Carmen se lanza, como dijera un viejo conocido de ella sin red, para bucear en este mundo de los aspectos y de las emociones que hacen al ser y al estar en las escuelas. Yo no quiero hablar de todas las cosas que Mari Carmen ha hecho desde lo profesional, sino que yo quiero contarles algunas cositas sobre la Mari Carmen de los personas. Mari Carmen, usando sus propias palabras, le encanta cantar y le gusta bailar, le gusta recoger tesoros, escribir, leer, preguntárselo por qué de las cosas, le gusta la poesía y escribe muy bien. Las cajas, están con amigos, le gusta amar, le gusta reírse, le gusta aprender, le gusta jugar con los niños, le gusta la música, le gusta ser linda, qué bonita. Y también es como un poco rara Marcar. ¿Por qué? Porque tiene una oreja verde para escuchar a los niños. Escribe diarios, no de todo pedagógico, colecciona momentos dentro de esta cotidianidad del aula. Anda por ahí con una colección dependiente que genera asombrosos proyectos. Y también anda por ahí con un manojo de llaves, que como ella misma dice, son llaves para abrir alguna escuela, para abrir la curiosidad de los niños y para abrir también las ilusiones de los maestros. Entonces hoy, aparte de ese ramo de Amapol, con el que viene hoy a compartir este rato con nosotros, seguramente también va con su llave maestra a poder abrir los corazones y las ilusiones de todos estos maestros que estamos aquí y que llevamos puesta la camiseta de la Tumera. Bueno, así que disfruten mucho de nuestra queridísima Maricar. Gracias. Tenemos un problema. Quiero que somos... Ahí está. Yo le ofrecí intentar la unca. Pero ella no aceptó. ¿Es un problema de altura o de bajura? ¿Es un problema de altura o de altura? Yo no sé si se echa bien. y ahora vamos a ver bueno, nada, que al principio siempre estoy nerviosa, después me tenéis que echar o sea que tranquilidad bueno, quería decir antes que nada lo bien que estoy yo aquí en Montevideo que por eso repito y repito, que ya van cuatro veces que vengo la gente sois así como sois ta, 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 ta pero simpáticamente a lo mejor en este antro hay que decir simpáticamente pero porque para ser más psicológico a lo mejor te va más de la empatía me río bastante de cualquier cosa me entretengo así y lo mismo que lo hago aquí lo hago en todas partes entonces hay veces que los niños me miran el otro día en una escuela que fui a visitar no sé qué diría pues no me acuerdo qué dije pero lo que dijo el niño sí me dice vos estás loca pues sí, un poco lo de que era mejor rara era verdad bueno, entonces yo cuando el año pasado Gabriela me cogió aquí así estuve aquí dando una charlita y me dijo ella no lo sabe pero el año que viene viene otra vez y entonces por eso estoy aquí de invitada estoy a gusto y agradezco y me parecen bonitas estas jornadas tendréis esta mezcla de cosas que en unas te sobresaltas como en la película de antes que queda la de exaltada os la recomiendo muchísimo pero es impresionante en otras quedo muy de acuerdo y me da ganas de aplaudir continuamente en otras regular de todo lo que pasa cuando un grupo humano grande se junta y organiza y piensa entonces yo voy a intentar decir lo que traigo para aquí en los papeles como ya sabéis del año pasado siempre con derecho al abandono porque yo los traigo pero luego digo algunas cosas sobre todo porque quiero seguir un hilo y si se me pierde voy al papel bueno pues entonces imaginaos el título o leerlo el título de las jornadas educación y cuidados educación y cuidados todo el que habla aquí hasta ahora que está en la última charla ha dicho aquí que es lo mismo que va junto pero todos porque nos han convocado aquí a decir eso cuidado no creeros que podíamos decir cualquier cosa no este era el mensaje subliminal ven pero di lo que tienes que decir cumple 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 no entonces aquí cuando empecé a prepararlo me pasó una cosa y no me daba ganas de prepararlo lo voy a decir claramente porque es como tener que justificar y argumentar una cosa que la veo tan evidente entonces no me no me suponía ningún reto ponerme a entonces yo voy a ir hablando de de esta edad y de lo que pienso de todo esto y bueno espero que la conclusión sea esa pero como ya sabemos que es la moraleja de aquí entonces no hace falta que la diga mucho ¿no? bueno le he puesto el título el título y lo tengo que explicar porque el título aún es eso sí que me apeteció ¿no? cuando ya puse el título ya te apetece la cosa ¿no? para la gente rara no para cualquier no para la gente un poco volada ¿no? bueno el asunto es que yo cuando alguna cosa que pasa cerca me me llega me emociona ¿no? entonces me lo apunto y pienso con esto voy a hacer algo ¿qué? nunca sé exactamente que puede ser un escritito puede ser un poema puede ser tenerlo en mente no sé me sirve para algo ¿no? y cuando pasó esto de la edad de Agapolas pensé esto tengo que utilizarlo para alguna cosa esto siempre es potente a mí me ha conmovido ¿no? y entonces el asunto era un día que yo estaba en la peluquería también me gusta hablar estilo cotilleo así como se habla y estaba en la peluquería y entonces estaba la madre del peluquero y yo me puse a contar ya sabéis que no paro de hablar pero bueno me puse a contar que mi nieto había leído según él decía de repente y sin paciencia porque él le daba pereza lo de leer porque él quería ya y nada de eso ir despacito y tal entonces un día que íbamos por Barcelona los abuelos y el nieto entonces iba diciendo todas las letras que veía tenía cinco años o así y me digo oye tú te sabes todas las letras uno de estos días te voy a decir cómo se juntan para leer dices que era juntando pero sí es juntando y decía pues yo lo ajunto y empezó a todos los carteles Rusia un cartel que había Merca bueno iba leyendo todo juntando entonces claro al ver digo estar leyendo dice leite he leído como yo quería de repente salió a la superficie estábamos en el metro y llamamos a los padres entonces se pone la madre y le dice ¿sabes que he leído? dice pero he leído palabras corrientes verdaderas entonces he leído Rusia Pan Mercadona que es un supermercado o sea perro o sea de las cosas que iba leyendo no le sonaban escolásticas porque no lo era y de pronto había leído sobre la realidad sobre lo primero que pillaba y estaba tan contento bueno yo toda esa escena la iba contando orgullosa y contenta bueno la cuento en la peluquería y me veo a la madre del peluquero que se pone llorando y digo pero pasa algo así también de repente lo hizo la mujer no me lo esperaba y aquí iba a estar como todo el que oía algo así bien contenta pues no se agobió y entonces me dice yo es que cada vez que oigo hablar de algo de esto de leer mi nieta mi hijo cuando lee y a mí me da esta emoción porque yo claro yo no pude ir a la escuela y entonces cuenta allí para todas las que estábamos lo contó que ella bueno como era no tenían para comer literalmente entonces cada hijo ayudaba alguna vecina en algo a recogerle el niño a llevarle a lavar los pañuelos o sea cualquier cosa así ¿no? y a ella le comentaban ir por el campo recogiendo amapolas claro las amapolas ella no sé si no duden en nada y yo pensaba un rabo de amapolas pues un rabo de amapolas no tiene como consistencia no tiene un judia suficiente ¿no? que raro me sonó y dice no es que a las gallinas le gustan las amapolas entonces una vecina quería que le recogieran amapolas se las daban a las gallinas y las gallinas estaban bien o sea lo que fuera aquella es la teoría de la vecina vale entonces la mujer como no había podido ir a la escuela ella si daba las amapolas le daban un trozo de pan o le daban un huevo algo de comer y entonces ella tenía no solo para ella sino para llevar a casa algo de comida y fue claro entonces es cuando casi se nos saltan las amapolas a los demás porque era como para las amapolas y entonces en esos días yo ahí eso lo retomé como cosa como esos tesoros que uno se guarda vitales de otra persona ¿no? y pensé ya veremos esto con qué lo conecto pero para algo me servirá bueno y nosotras en esa semana llevan unos padres a interesar con mi escuela a ver si matriculaban a su niña en la escuela 19 meses la niña o no la matriculaban entonces decía nosotros el mayor interés lo tenemos puesto en que sepa que la enseñéis a leer pronto 19 meses pues eran dos añitos directamente y entonces decía fíjate decía no la niña no hablaba casi algunas palabras y decía no no pero está a punto está a punto le echaba una esperanza total ¿no? luego también caminaba regular ya está que van un poco descoordinadas la chica la chica era muy grande y no no coordinaba bien y decía el padre no ya sabemos que no se mueve muy bien pero de eso nos encargamos nosotros entonces lo que querían y que lo que no queremos es que se retrase en el aprendizaje de la lectura nos hemos esperado que hay un método temprano y entonces queremos eso y bueno yo a lo otro me quedé sin palabras yo que tanto hablo porque después de esto ¿por dónde les digo? y bueno al margen de ya la escena concreta yo pensaba al oírlos a ellos con esta demanda en niños que es verdad que eso se puso de moda y había gente padres siempre que diga gente es con buena voluntad es que lo digo mucho pero no es que diga gente mal el mal plan también siempre que diga niños son los dos porque es que soy de la antigua escuela y me se me mezcla la antigua y no sé cómo Fernando puede decirlo en A en E en D no me lo digo no me lo digo yo incapaz pero siempre pienso en los dos con mucho cariño en E en D bueno el asunto es que cuando ese método se puso tiene nombre pero no lo recuerdo y si no ojalá se me olvidara carteles por todo en las casas Doman vale Doman que es para domar así que le va bien así que va bueno ponían yo que sé luz sal azúcar yo que sé habitación entonces todo lo ponían por la casa con letreros entonces así supuestamente el niño leía antes en mi experiencia no puedo generalizar porque han sido unos cuantos solo pues leían al mismo tiempo que los demás cuando buenamente a uno se le entiende la combinatoria y entonces rompe al ed rompe igual que rompen las palomitas de maíz que tú las echas todas juntas a la sartén y cada una es cuando le da el fuego y se abre no al mismo tiempo ni igual unas se chamuscan las otras se quedan medio crudas las otras están buenísimas según bueno pues entonces resulta que estos niños que yo digo al mismo tiempo según venía luego me acordaba de Kike otro nene que aprendió a leer en un álbum de fútbol este fue muy bueno porque estaba contentísimo e incluso trajo el álbum que estaba viejo un álbum de sus primos y entonces yo le digo explicar cómo en un álbum uno aprende a leer porque yo eso nunca lo había visto y es verdad a mi gente que después nunca he visto eso y entonces dijo yo primero empezaba por las fáciles espero que a ver si las encuentro porque yo no me las sé Roa que era el portero del Albacete luego Figo que también era corta Alex o sea iba cogiendo de todas las palabras los nombres de los jugadores de los cortos como dice yo cojo los cortos y le pregunto a mi madre o a mi padre cómo suenan él lo hablaba así estilo con ciencia fonológica no la fonológica de otro modo o sea decía cómo suenan luego se aprende a leer escuchando también que hay veces que nosotros nos liamos con otros extraños métodos el oído el oído hay que gastarlo para aprender a leer este niño lo averiguó y luego ya las largas y entonces un buen día se dio cuenta que podía leer otras palabras claro si tenía que leer el fanfundo y decía esa escuela de Figo ordención él preguntando los padres nos ha preguntado mil veces cómo se llama cada uno lo memorizaba todo esto entonces este niño él quería él quería leer él tenía el deseo puesto ahí no eran los padres como en el caso de la niña de 19 meses entonces si realmente hay tanto que se puede leer más pronto o más tarde pero tiene uno que estar en ello desearlo tener ilusión realmente para saber qué pone ahí un día les pregunté a los de mi clase pero vosotros me metían prisa nunca nos estás enseñando a leer cuando empezamos a leer pero si ya estamos leyendo sabéis leer los nombres de los demás y son leer le decían sí pero es poco entonces esta insistencia cuando ellos están para está uno con el interés puesto todo les suena a eso están comiendo y con el pan lo muerden de tal modo y dicen mira la de Gabriel y hacen una fe o mira hacen las letras con la comida hacen con un palo en el suelo del patio o sea aquello no lo para nadie cuando están para eso pero si tiene uno 19 meses y está para jugar lo que ha de hacer uno a los 19 meses mirar tocar jugar estar con los demás ir viendo el mundo o sea ir entrando en el mundo poco a poco pero no precisamente leer leer viene luego cuando ya lo has tocado y quieres saber cómo se escribe eso que te has tocado pero eso viene luego y pensaba fíjate que cosa curiosa la madre de José Enrique el peluquero que no pudo ir a la escuela y los que pueden ir a la escuela les entran las prisas locas estas que nos dan ahora estas cosas generadas y pensé la verdad que cada tiempo trae unas suertes y una desgracia porque para unas cosas había carencias ir a la escuela y sin embargo ahora que hay se puede ir a la escuela no estamos en ello pues resulta que hay quien quiere digamos un poco estropearla porque si tú me desprisa si tú pones la impronta de una ansiedad para que empiece pronto cuanto más mejor cuanto antes mejor entonces es cuando el proceso en vez de ir natural y fluidamente pues va de otro modo y hay veces que se estropea de poner esa prisa ¿no? luego aquí tenía un punto que le llamaba visión y es que vaya donde vaya tanto si es por las España por cualquier sitio de España como a los sitios que no son muchos ¿no? como a Bogotá también en Buenos Aires también aquí está todo el mundo estamos todo el mundo en las distintivas estas de a ver pero queremos que aprendan queremos que jueguen queremos a ver toda esta cosa que se está aquí queremos que los cuiden queremos que los eduquen las maestras que queremos ¿no? como sociedad y como clase maestría muchísimo más hay realmente dos posicionamientos el que busca la excelencia por ejemplo en España Esperanza Río es una buena representante que quiere escuelas donde vayan los excelentes a lo mejor hace una o dos en España porque tampoco hay tantos se ve que sueña con que todo el mundo sea excelente pero deja no vivir es exagerada completamente pero pone a todo el mundo como salen en el pero la prensa y tal los medios y repiten lo que dicen 40 millones de veces a la gente lo que les llega es que bien si mi hijo fuera de los excelentes ¿quién sabe? yo lo veo bastante listico a saber entonces claro entre ellos ponen un extremo de demanda de exigencia muy grande y después por el otro lado está quien plantea o planteamos aquí como hoy y ayer que han de jugar que jugando se aprende que jugando hay todo un contenido cultural ahí está la historia jugando no se juega de una manera de cualquier manera no es jugar por jugar como decías tú es jugar de verdad jugar para hacer una persona entonces claro entre esas dos cosas hay muchísimo territorio y la gente de la calle los padres de a pie que quieren lo mejor para los hijos entre jugar por jugar que es así como se suele y la excelencia y la excelencia y entonces nos tienen a todo el mundo con la disyuntiva ¿no? y a mí me surgían interrogantes por ejemplo bueno antes que el interrogante os diré que me vino como una imagen a la mente que era ya sabes que la escuela cada vez viene más pronto el movimiento ¿no? entonces la institución escolar y de pronto le depositan ahí en la puerta a un bebé como en los orfanatos estos de antes ¿no? y entonces la institución escolar lo coge en brazos y cuando está por leer en brazos como lo único que sabe la institución escolar es enseñar y saber ¿qué le enseño? ¿le enseño a contar? ¿le enseño a leer? ¿qué le enseño? como que no se pudiera hacer ninguna otra cosa no a ver como en plan exagerado como institución parece ser que está hecha la institución escolar en exclusiva en nuestras mentes en nuestra historia vivida el sitio del aprender ni siquiera se incluye ¿sí? sí, sí, sí ni siquiera se incluye que sea el sitio de encontrarse con otros de relacionarse cuando todo el mundo sabemos que a veces uno va a la escuela exclusivamente para ver a los amigos los demás a saber los demás se dan con añadidura o no se dan o con conocidas pero es como si allí cogiendo primero en mi época entraban los niños como en mi infancia como a los 6 años o así pero después se cogió a los 5 después a los de 4 después a los de 3 ¿no? y ahora están hablando de coger a los de 2 entonces aparte de eso hay quien antes ya encuentra otro lugar donde dejarlos por circunstancias de esta vida de ahora ¿no? entonces esa incorporación temprana del niño a la institución escolar o la institución no se espaginamos o realmente entran estas desorientaciones de decir bueno ¿pero qué hago con ello? no viene aquí a aprender pues le tengo que enseñar algo lo que sea aunque sean los colores es que esto lo digo así porque me lo han llegado a decir de decir no nosotros de aprendizaje nada no aman los colores las formas no sé cuánto no sé cuánto queda todo o sea queda todo el currículum disimulada en que era a modo de juego vamos a jugar al juego de los autobuses cuando aquello se pone ya en ello preparados contentos los que van en el rojo volver rojo los que van en el afilú y ya está ya está ya eran estropeados entonces es todo enfocado directamente a aprender y todo lo que sea jugar es como jugar solo o jugar por jugar o sea solo es menos jugar es menos aprender es más o sea si a cualquier persona que le preguntes tiene que ser raro que una persona lo vea de otro modo digo personas vecinos familia o sea porque lo tenemos así montado porque lo hemos vivido así lo hemos mamado así entonces no es porque se ama mala gente pero es así como nos ha llegado y como lo hemos vivido entonces ahora hay veces que eso imaginaos el símbolo de ver una gran institución con su barbita de antigüedad con su pozo de saber con un bebé y empieza por la A la B la C porque no sabe que otra cosa mejor bueno entonces ahí es donde me venían preguntas ¿no? ¿será educar cantarles nanas? ¿será educar jugar con ellos al escondite ponerlos a dormir o será solamente el tema de colores forma de números será cosa de los maestros atenderlos cuando lloran o bailar con ellos o ayudarlos a comer o a imaginarse un cuento entre todos ¿qué es la cosa que es nuestra? ¿cómo entre estas preguntas uno ve dónde está un trabajo de un maestro? ¿qué sería más propio de una institución educativa? ¿dar conocimientos a dar cuidados? no os lo pregunto porque sé que lo sabéis porque lo hemos hecho todos ¿qué haremos? ¿intentar enseñarles cosas o dedicarnos solo a cuidarlos? este solo lo dicen muchas personas vinculadas con la profesión ¿eh? a nivel de inspección a nivel de muchas personas ¿eh? solo cuidarlos es menos en una ocasión yo pregunté a los de 5 años mirad va a venir una visita de estudiantes de ¿quieres ser maestros? ¿qué les decimos qué es ser un buen maestro? ¿qué tienen que hacer? y entonces empezaron a decir los buenos maestros tienen que saber leer y escribir bien yo iba juntándolo bueno y dijeron tienen que dejar que los niños de su clase jueguen igual que normal tienen que bailar tienen que tal y una de una nena dice tienen que si tenemos hermanos cuidarnos bien o sea como queréis decir a los pequeños ¿no? y otro añadió y a nosotros también que nos importa el que lo dijo era un cierto vagancio de estos que no no está cansado y tal cada uno lo que dice es un autorretrat también es una maravilla o sea nadie dice nada así de casualidad y luego otra cosa ¿cómo llamaríamos a los niños según lo que hagamos con ellos? ¿bebes? ¿qué es lo que son? ¿niños? ¿o escolares? ¿o preescolares? ¿o los podemos llamar por su nombre? y luego nosotros ¿cómo seríamos? ¿maestros? ¿adultos? ¿educadores? ¿instructores? ¿mediopadres? ¿guías? ¿modelos? ¿qué seríamos nosotros? ¿qué lugar darle a la curiosidad incesable e imparable por suerte que tienen ellos que se veían todas las imágenes de la película que hemos visto como andan siempre metiendo el dedo en todas partes metiéndose ellos donde vean algo tocable lo tocan para ellos todo si ahora entraran y nos quedáramos aquí hechos estatua todos los que somos y entraran una patrulla de niños pequeños y ya nos meterían por todas partes abrirían los bolsos o sea la sensación de exploración es imparable salvo que nosotros la paramos y hay veces que la paramos y decimos no, no, espérate que es que hoy toca no sé qué yo lo digo porque yo misma la he parado por eso lo sé no lo digo para decir yo soy de las que lo hace bien no yo hay veces que me acuerdo una vez simbólica para mí donde dije esto no lo hago más porque estaban todos cogiendo escarabajos del patio que había como una plaga porque hacía calor y era noviembre y se los metían en cubos o en cositas en vasitos de yogur y tal y entonces luego decían a ver cada uno cuántos tenía a ver quién ganaba escarabajos bueno me contaron las patas les mojaban las patas y los ponían en el suelo que está seco a ver qué huellas dejaban bueno carreras de escarabajos todo un proyecto entero en el patio y cuando entraban a clase yo les decía bueno pues como sabéis que estamos con los medios de transporte hoy toca el avión me miraban pero cuidado me miraban y me hacía un caso porque me querían pero no no por lo que yo planteaba era por amor sencillamente y yo me creía que era por los medios de locomoción uno de los días que cara no pondrían que estaban todos ahí afanados para que no se les escaparan los escarabajos porque los metían en clase para luego seguir jugando con ellos y aquí no se salían bueno y estaban todos mirando así de reo a ver si se salían los escarabajos y yo los trenes me ha vuelto bueno pues vamos a hacer un vagón y pensé esto no lo hago niña o sea ya está y ya me lancé a hacer otra cosa que es preguntarles de qué queréis que aprendamos que se puede hacer también no está prohibido ni nada y luego sale mucho mejor bueno qué escuelas prepararemos para esta gente pequeña ¿no? qué objetivos vamos a poner en las listas estas que nos gusta tener de objetivos qué actividades ¿no? y qué será qué será mejor maestra una que enseñe sobre los colores y las formas o una que cante que mire que baile que se siente allí y esté y esté cerca dejando que la toquen que no sé que le metan la mano en el pelo que que es lo que hacen ellos cuando te tienen a mano ¿eh? yo creo que a poco que pensemos esto es un poco así como un chiste ¿no? pero realmente sabemos que no da lo mismo nada de lo que se haga ¿no? que si nosotros partimos de ver su momento su edad su momento evolutivo seguimos indagándoles en su historia su corta historia su pequeña historia de años porque te la han explicado sus padres y tú los has escuchado y te lo has apuntado porque te interesa entonces puedes entender perfectamente que el pequeño de tres hermanos varones sea uno que continuamente quiere mandar a todo el mundo y proponer porque en su casa es el que menos pinta en su casa para hacer entre los hermanos entonces claro llega allí y toda su voz de esto era hacía así con un chistito y decía chicos o sea no tenía que hablaba quiere uno decir algo y le dice no empezaba diciendo chicos como diciendo miradme aquí estoy por favor bueno si yo no sé que es el pequeño de tres hermanos pues no sé lo que pensaría pero si lo sé yo entiendo si uno por ejemplo que es hijo único se seca las manos y deja clara la toalla al suelo si yo no lo sé que es hijo único y la madre le va detrás como si fuera yo que sé pues en esa crianza que ha tenido da igual que tire la toalla al suelo porque la madre va a estar detrás y la va a coger y además no le va ni a decir porque la has tirado nada de estupendo lo que tú quieras hijo mío entonces llega a la escuela y yo lo que se seca la mano se tirara la toalla y lo veo un día al que ha pedo le digo ¿por qué tiras la toalla? y él mira la toalla como diciendo ¿qué dices? o sea como si no fuera con él la cosa entonces le digo mira fíjate la gente lo que hacemos es esto nos sacamos y dejamos la toalla porque luego viene otro que la va a usar y si se cae el suelo se mancha vamos le dice él seguía tirándola mi compañera decía ¿me ponen en una pitita la toalla? la mitad a mí me ponía negra pero yo me intentaba hacer la pedagógica y entonces un día al final yo ya dije voy a ser más clara dije no vuelvas a tirar la toalla porque me molesta y ya no la tiro más pero por mí pero por mí claramente era una demanda clara eran las normas del colegio la higiene y cosas así de arriba a abajo era más así oye no la tires esto me viene molestando ya está la tiro son como pequeños ejemplos clases que no sé si os ilustran o no o marean pero que me vienen a la medida que hablo porque como que este tipo de cosas las he recorrido las he recorrido en la experiencia diaria ¿no? entonces yo ahora lo que veo es que en este no da lo mismo nada que os estoy diciendo hay ratios hay grupos que son muy numerosos entonces la maestra directamente se ve con 31 niños en clase de 3 años algunos de ellos con alguna problemática entonces es mucho peso entonces yo digo ¿y por qué no nos fijamos más en eso? que no en si cuidados o educación hay cosas de fondo se ve se ve en escuelas donde hay unos patios hermosos como algunas que he visto aquí ¿no? patios de tierra con verde como la de caburro no es pues nada pero es que he visto pocas si no no me daría nada más pero bueno pero en cambio otras ¿no? allí en mi tierra igualmente hay escuelas con un patio pequeñísimo y de asfalto y otras como puede ser la mía que tiene 5.000 metros de patio de tierra con una montañita en el medio del patio con cientos no sé cuantos árboles entonces claro si tú dejas a un niño de la edad que sea 1, 2, 3, 4 o 5 son los que tenemos nosotros da igual que edad cada uno va a hacer una cosa pero todos van a hacer algo no se lo acaban el patio no se lo acaban cogen tierra hacen una especie de competiciones a ver quién les sale la poquita que hacen con una montícula así pero escupiendo escupiendo con la saliva hacen y cuanto más y no sé qué saben hacer también de tanto darle de tanto darle se queda duro y sé y entonces luego yo tengo que tocar el cual veo más dura y la verdad que las veo todas bastante duras hay líneas algo como puedo pero han estado una hora de patio porque el patio dura una hora que es para que tengan tiempo para jugar o bien se ponen a barrer dentro de unos tubos que hay de cemento a barrer es que están los tubos llenos de té vamos a barrerlos y están como las hormigas haciendo unos o cogiendo bolitas de la falsa pimiento cada uno hace una cosa o hacen carreras o hacen lo que sea un día pasé por al lado de una mesa que hay de madera y abajo y abajo estaba llena de niños y dije ¿qué os habéis hecho una casa o un refugio? dicen pero qué va esto es la máquina del tiempo elabora según qué edad tienen hacen un juego con los datos que tienen como decías tú con lo que han vivido con lo que saben con lo que van proponiendo entonces resulta que si tienen material natural que pisar y que tocar pues no es lo mismo que no tener no es lo mismo en absoluto y creo que es muy importante eso o el número de niños o qué material tienen o no tienen o qué titulación tienen o no tienen cuanto más sepa uno mejor el otro día hablaban unas que están haciendo esta carrera que se llama técnico o no sé cómo se llama ¿eh? A Tepelísera sí técnico ¿no? y me decía que estaban muy orgullosas de su preparación y muy satisfechas y yo les dije pues me alegro que os alegréis y que estéis satisfechas pero no estéis satisfechas todavía allá para los 70 puedo decir si está satisfecha o todavía te falta ¿eh? porque es que no se lo acaba uno la formación ha de ser seguida ha de ser mucha si eso se ve como para uno empezar bien pero hay que seguir si luego hacen magisterio mejor y si luego siguen no sé haciendo qué mejor y si vienen a todas las jornadas que se hagan mejor y si leen mil libros mejor si leen 50 o sea eso no sabemos sin embargo no sé como si en las cosas de peso están aparcaditas ahí para discutir los conceptos había una madre de la película que hemos visto esta de la UNICEF que decía es que el niño aprende desde que desde que nace porque lo va tocando todo y la madre lo tenía así moviendo las manitas ¿no? y entonces dice con este movimiento ya está aprendiendo está aprendiendo siempre desde que uno está vivo claro es que hacen falta cuidado pero lo de la UNICEF no es dudable o sea que va junto entonces yo una de las cosas que quería decir es que este no da lo mismo nada y fijarnos en realmente en las cosas que son sustanciales que son que pueden cambiar porque la infraestructura importa mucho también he visto clases aquí y allí en los dos sitios muy pequeñitas si es muy pequeñita y hay ocho pero si es muy pequeñita y hay veinte pues ya no es lo mismo están muy calentitos sí cierto pero no es lo mismo en una clase grande los niños se encuentran rincones para hacer miles de cosas y hay veces que no hacen nada me acuerdo hay una clase en mi escuela que tiene una cortina de lucha así la han cortado según la maestra para ella por la rendija ver quién hay y ver si se empilla o tiene que vigilar más en fin cosas así de la maestra bueno el caso pero el caso es que siempre hay allí o dos o tres caber caber cuatro pero siempre siempre fijo a cualquier hora del día hay alguien y qué hace ahí detrás nada nada está mirando lo que hacen los de fuera y gustando del gusto de que no lo vean mirando ahí o descansando desconectado a lo mejor en ese momento no tienen por qué estar todo el día atentos y conectados como si fueran robots aquí mismo si yo ahora hiciera una foto del interior pues a lo mejor había digamos por lo menos 20 que están pensando en su hijo que se han dejado en que tienen que ir a comprar en que su padre no sé qué como hacemos las personas humanas y los chiquillos no lo pueden hacer pero qué es esto o sea bueno y luego pues aquí lo que lo que intentaba hablar un poco es del ritmo de vida que se lleva ahora como lo sabemos no lo detallo pero en lo referente a los niños una cosa parecida cuenta una vez en una escuela de padres y quedaron todos mudos que normalmente ahí se pelean por la palabra pero no esta vez no se callaron y yo dije ha pasado algo que he dicho que nos hemos quedado pensativos pues yo les decía vamos a ver por qué los lleváis a tantos sitios a los niños por qué un niño de 5 años ha ido a Disneyland París ha ido a la Warner ha ido a la aventura y ha ido a todos los parques temáticos de cerca y de lejos o sea hace falta hace falta esa especie de ocio excitante y pagado también por otra parte no hay playa en Alicante hay playa la playa es un juego es el juego la tierra es el juego principal entonces yo de pequeña que jugaba a ir a la playa con mi padre mientras que él hablaba que era peor que yo con todo el que se encontraba pues yo escribía y me esperaba a ver si el agua lo borraba entonces eso era un juego a ver si yo escribía más rápido o digamos o sea jugar recoger tesoros a ver si me encontraba una moneda o sea jugaba a mil cosas cualquiera en la playa puede jugar a coger coches a mil cosas en el campo también en el monte también donde siempre que haya algo vivo cerca se puede jugar muy bien sin juguete sin nada ellos y lo que ven ellos y a donde se pueden acostar donde se pueden meter bueno entonces se quedaron callados por eso porque todos los que estaban allí eran de los que iban a todas partes ¿no? luego también otra de las cosas que veo en este momento es ese ritmo nuestro y ese a ver qué frase es eso de hacer su vida a ver si se explicarlo o sea cuando tú ves que una madre ha tenido que a veces sale y la ves que el otro día había una en el autobús el niño era monísimo iba con vaqueros con vaqueros quince días entonces ves a mí todo el autobús entero nos quedamos viendo a mí porque eso era para verlo porque te daba gusto verlo y la madre también contentísima orgullosa y muy feliz y todo el mundo le preguntaba ¿qué edad tiene? es decir quince días quince días ¿y qué hace en el autobús? ¿qué hace en el autobús? no es que esté prohibido ni nada pero ¿no es pronto? ¿no podría estar allí en su sitio en su casa oyendo a su madre que le habla o debajo de un árbol viendo cómo se mueven las hojas o yendo en todo caso por la calle y sintiendo el airecito la madre dice es que yo ya hago mi vida hago mi vida y me voy por ahí y me lo llevo a él hago mi vida es igual que va a ir aquí y al móvil en esta mano hago mi vida es darme mamar viendo la tele hago mi vida son muchas cosas porque la vida de ahora nos hemos como alucinado con las pantallas y estamos en eso también los mayores me refiero entonces era como me da la sensación de que tengo que decirlo porque a mí no me cabe dentro en la sensación de cuidado o sea tengo como una alerta será por la edad que ya dices pero que he visto muchas cosas y veo que esto se dispara excesivamente hay una sobreestimulación se les cobran demasiados juegos demasiados cuentos oyen demasiadas palabras todo lo veo excesivo porque veo que con menos están más tranquilos yo tengo una casa en un pueblo de 300 habitantes donde hay niños y van por la calle van por la calle abiertamente por donde haga falta aunque pasen coches les enseñan a ponerse en un ladito y van y se manejan ahora quedamos en no sé dónde y desde prontísimo digamos sobre cuatro años están yendo por ahí jugando en tal bancal de uno que tiene limones no sé cómo decir se puede ir más tranquilo y los ves en otro tono y los ves que están ideando a ver qué hacen en su tiempo qué hacen y no que esté todo hecho como cuando bueno entonces pero en la escuela a veces lo tengo ahí adotado porque lo dije una vez y se ha dado un escándalo me dice parece que los tratamos a veces como los pollos de granja ¿no? corriendo, corriendo, corriendo corriendo, corriendo pero los pollos es para que eso pero los chiquillos se supone que es para otra cosa entonces tanto dober es como una sobreestimulación que los hace madurar antes entre comillas madurar me refiero a manejarse porque de eso no es madurar ¿no? pero la maduración interna va a otro ritmo mucho más lento y cuando están adolescentes lo que están es pues a lo mejor cansados de la escuela pues a lo mejor hartos de muchas cosas muy metidos en adicciones de pantalla en fin que estamos por algún lado se nos ha desajustado el ritmo de crecer crecer se crece despacio los procesos son lentos y los cambios son lentos ¿no? entonces hay un refrán que no sé si aquí se gasta no por mucho madrugar amanece más temprano pues no es cuestión de ir rápido y de ir sino de ir yendo de ir yendo y la escuela ¿qué pasa? que en vez de poner su impronta y decir nosotros lo tenemos claro calma calma todo lo que somos que somos bastantes somos una nube de maestros en el mundo aquí sí que hay pocos ahora que me acuerdo que me lo han contado pero bueno somos bastantes como para decir esto en las reuniones en las entrevistas en la actitud y en lo que se hace en la escuela que también caemos en el plan activista haciendo miles de cosas ¿no? entonces a lo mejor resulta que ese sentarse que he visto en varias escuelas que lo vi el otro día en una de ellas la maestra estaba dos maestras sentadas en el suelo y los chiquillos se iban moviendo si alguno trepaba algo y le hacía falta ayuda pues una de ellas le daba la mano y otro saltaba pero estaban disponibles corporalmente estaban allí con ellos mirándolos alabándoles lo que hacían animándolos con no sé es una mirada del adulto que está tranquilo viendo a un niño con complacencia una mirada que la conocéis todos especial una mirada que yo añoraría en algunas escuelas donde veo demasiada actividad por ratos también la mía una vez puse lo que tocaba en el día por la mañana y puse no sé cuándo no sé qué teníamos una visita luego no sé qué y por la tarde había talleres y cuando digo y por la tarde hoy es miércoles tocan talleres y dice una nena Inés dice también talleres y digo ay no me he equivocado juego toca juego libre porque claro hay veces que los maestros nos entusiasmamos y al ver que ellos van respondiendo también tiras y entramos porque esto de ritmo no es de la familia solo es de todos está la sociedad acelerada no es solo la familia la familia los maestros la escuela y todo el mundo andamos así bueno Miguel Ángel Santos Guerra ya sabéis el pedagogo dice una frase nadie en su sana juicio restará importancia a la escuela infantil se trata de una etapa de gran plasticidad infinitos y decisivos aprendizajes vamos de una trascendencia inequívoca y comenta que un señor que se llama Robert Fulbun escribió un libro de un título muy significativo que decía todo lo que realmente necesito saber lo aprendí en el tabulario este era el título del libro y decía cosas muchas cosas pero el libro dos o tres pues por ejemplo juega limpio no le pegues a la gente di lo que sientes cuando molestas a alguien lávate las manos antes de comer aprende algo dibuja juega o sea así una cosa que habla de como una cotidianidad menos estresada menos rápida yo en esto de los procesos que os decía que se crece despacio me puse a recopilar procesos y os digo algunos hay uno que me cuesta decirlo porque Fernando dijo otra cosa y ahora estoy dividida como quedo bien sin quedar mal diciendo lo que pienso un ejemplo primero siempre por ejemplo la comida por poner un ejemplito al principio te la dan entonces uno se alimenta por otro hay un segundo momento en que cada uno ya es capaz de elegir que quiere comer incluso quiere comer su alimento y bueno y nos lo guisamos y nos lo comemos y hay un tercer momento en que nosotros alimentamos a otros en un proceso así muy grande pero lo mismo con eso que con por ejemplo el entender la ley primero te ponen en el sitio que tienes que estar o sea tú no decides nada ahora aquí en la cuna ahora puedes te ponen después tú vas eligiendo en el momento que ya andas si te dan cacha y no te atrapan en ningún parque o esas cositas que hay puedes ir por ahí mirando después de eso a lo mejor tú puedes ayudar que otro camine y así con cada detalle entonces yo lo que sí que veía y es por eso que me cuesta este punto es que todo empieza digamos en esos apegos primarios y yo creo que sí que el apego con la madre es muy fundamental así como tú decías ya no sé seguro que te lo pensaba preguntar ya no sé seguro a ver para mí es el apego con la madre luego entra el padre y luego los demás que no está la madre no importa está el padre que no está ni la madre ni el padre no importa está el abuelo que no el que cuida no lo digo de manera exclusiva digo que tiene que haber un apego primero y le llamo primario estamos la madre tranquilidad me dio las sensaciones a ver al extenderlo todo y también nos entrábamos todas que eso me encanta también lo pienso así por un momento me entró la duda pero parece que la madre se ha quedado un poco ahí detrás de la puerta o no también entonces si ese primer momento ha estado bien hecho en el sentido de que alguien le ha hecho ver al niño me importa más que todo me importas tú y entonces te miro te miro que no me canso de mirarte te toco que no me canso de tocarte y entonces todo eso le va dando al niño como una piel encima de otra y está cada vez como más revestido y más feliz más suficientemente él pero todavía no puede todavía depende todavía no puede valerse solo como son los niños de inmaduro de ese momento tan así y que pasa que en el momento que puede echa mano de todas esas pieles y de toda esa tranquilidad que la madre le ha transmitido adentro si el niño la madre o el padre o quien lo cuide le ha transmitido suficiente seguridad le ha introyectado le ha prestado sus palabras y su seguridad entonces el niño cuando se vaya separando y viviendo digamos en su propio terreno fuera separado ya del cuidador entonces que pasa que si tiene miedo puede pensar bueno no importa luego viene no sé qué puede hacer esto o sea tiene algún recurso para esperar para esperar y para no agobiarse en exceso entonces eso digamos sería dicho de una manera muy patatera como yo hablo esa seguridad básica o que sea esa base segura tiene que estar metida en el niño ¿no? entonces resulta que si el vínculo ese de AFEBO está también establecido ese niño va a poder hacer todos sus procesos dándose ese tiempo dándose ese tiempo para aprender a andar a hablar a lo que sea con su tiempo porque no se queda de pronto a la intemperie no a ver ¿a dónde me cojo? te coges dentro o te coges a todas las pieles de quien te ha mirado poniéndote ilusión poniéndote ganas de vivir ¿no? es como que la madre con esos primeros relatos esos primeros cuentos verdaderos que cuando el niño se siente raro le duele algo de pronto a alguien una voz alguien le dice sé lo que es lo que te pasa ¿eh? es hambre es hambre ahora mismo comes tranquilo tranquilo ¿no? o por ejemplo al revés le dice tú tienes casi te voy a tener que masajear la verdad porque te veo yo que estás ¿no? y entonces como siempre que hay una cosa que él no entiende porque en realidad al principio no entienden que les pasa que sienten porque es esto porque es lo otro entonces si siempre hay una voz que explica es igual que que solo hablen en chino o sea la voz que entiende es aquí hay alguien no me pasa nada tranquilidad puedo tirar con esto ¿no? entonces cuando eso es una cosa continuada ese niño tiene recursos para después poder ser autónomo para tener el tiempo y el gustazo de crearse una identidad ¿por qué? porque le han dado cimientos le han dado a donde apoyarse para seguir ¿no? entonces yo creo que en la escuela cuando llegan los niños y pequeñitos y entonces y también los agrandecidos en este sentido lo hacen todos ese hacer el vínculo con la maestra o con el maestro ese esa confianza ese cariño que le depositan es como tomado por estado del que ya tienen no es que sean los nuestros de segunda mano ¿qué vamos a hacer? entonces vienen y el que tiene ese vínculo hecho tú los ves como se manejan y ves como te miran pidiéndote la mirada van por ahí deambulando y se giran a ver si pueden seguir y entonces porque alguien está pendiente como tú no estás pendiente se paran porque dicen a ver si me despeño que ellos saben son listos ¿no? entonces cuando han a ver han comprobado por una y otra vez que prueban a indagarte que tú tienes una mirada con cada cual y a lo mejor con uno que está todo el rato que no se para de mover tienes una mirada y una mano de vez en cuando lo sujeta porque si no realmente se la pega ¿no? o por ejemplo alguien que siempre se queda de un lado tienes una mirada para dar un empujoncito y traerlo al grupo o traerlo al baile o traerlo al empujón ¿no? socorro el derecho a la bandera no me da tiempo a decirme la mitad pero bueno no se lo quiero acabar esta idea lo de la escuela ¿no? entonces cuando comprueba que hay un vínculo particular no puede ser tampoco el vínculo uno solo estándar y las maestras si yo con mi clase siempre me llevo muy bien con todos con todos tal con todos no puede ser lo mismo con uno te va a dar para acá con el otro te va a dar para allá con uno estás deseando verlo por la mañana ¿qué vamos a hacer? humanas que somos y con otro dices uff está rostipado cada día lo digo ya sabéis desde la pura realidad te va a dar para pasar ¿no? entonces luego te lo trabajas tranquila y luego te lo trabajas pero si no reconoces que te pasa también es ir como volando ¿no? bueno entonces cuando notan ese vínculo se va creando esa sensación de que ellos depositan en ti un cariño un cariño que lo conocen porque en su casa lo han vivido ¿no? entonces eso ya circula y tú te das cuenta como unos vienen más otros vienen menos con unos te llevas así con un chico o sea pero la clase el grupo es como un montón de libros una maraña entre ellos contigo un grupo contigo el grupo entero contigo o sea con la clase de al lado o sea con la escuela es todo es tan marañao es una cosa muy bonita de ver y de vivir que yo cada año cuando empezaba el curso de ala me emociono y todo socorro porque es que hace un año que lo estoy en la escuela y se ve que he añorado eso en este momento ¿no? o sea unos días antes de venir ellos me entra el vértigo de ¿y este año podrá darse? voy a poder con o sea no, no llevar la clase eso no me cuesta nada no voy a poder hacer el vínculo con cada cual pertinentemente de manera que les lleve que les que pueda serle útil a esa persona si es muy retraída a lo mejor mi empujón no la incomode ni la invada o si es excesivamente exclusivo y se come el tiempo de los demás poder reparar con afecto podré o con alguno no voy a poder o sea siempre me da un poco el miedo hasta que están ellos y entonces te salen unos recursos ahí y bueno de vez en cuando te cuesta alguno pero pues menos cada vez porque quieres ¿no? y entonces pues voy a pasar al último punto ya que estamos en el tiempo porque quería comentar ¿síste qué? ¿minutos? ah todavía dice quedan siete todavía pero fijaros si quedan cuantas páginas yo todavía he ido por páginas bueno entonces en este último punto aludo al título ¿no? yo me gustaría proponeros y veros a la otra que venga con las calas de que es así que viváis una escuela tan bonita como un rabo de amapolas antes de fastidiarse cuando están bonitas que son tan preciosas ¿no? una vez una nena de cinco años dijo esta frase me dijo mira la gente se cree que los bebés no hablan pero sí que hablan lo que pasa es que no hablan todo recto con las ojos ellos hablan arrugado bueno entonces ella lo decía porque su hermana de un año ella se daba cuenta que la entendía si ella decía vamos a dame esto vamos a jugar al otro la otra la entendía ¿eh? y luego de hablar hacía blablabla entonces esta ya habla ¿eh? y además así es por adentro toda la estructura lingüística se está construyendo en ese primer año de escucha bueno entonces ella notaba algo y dijo una especie de sentencia divina aunque de manera intuitiva ¿no? y yo pienso que si ellos hablaran todo recto ¿eh? nos dirían este tipo de escuelas que se dirían ¿no? una escuela en la que puedan mirar mirar con tiempo y con holgura el reflejo del sol que entra por la ventana y empiezan a quererlo atrapar que lo hemos visto todos y lo hemos hecho ¿eh? porque es muy atractivo ver que el polvo se ilumina ¿no? que puedan mirar los objetos cotidianos cuando algo les da curiosidad que puedan ver las cosas bonitas o las cosas artísticas que les mostremos ¿no? que puedan mil cosas yo he puesto dos flashes para que veáis una es un hombre que vino un chico con un DJ D-Doo que es un instrumento australiano que es una cosa así con un tubo largo que suena una cosa vibrande así ¿no? y bueno aquel les explicó cosas de Australia y tocó el DJ D-Doo ¿no? que es lo que yo quería más que todo que lo tocara porque es un vibra se te mete por todo el cuerpo y bueno quedaron y decían otra vez otra vez tal él lo tocó de varias maneras que se puede y les propuso hacer uno y entonces hicieron uno con unos tubos que él le dio a cada uno lo fueron decorando le dijo como tenían que hacer y tal y bueno en un momento dado tocaron todos y sí que sonaba sonaba bastante bien el conjunto sonaba primitivo una cosa extraña ¿no? entonces que de pronto en la escuela tenga cabida un DJ D-Doo con un señor que es el amigo de una maestra que no es ni maestro de allí ni padre ni madre ni perrito que le ladre era pues un amigo que viene a ofrecer lo que tiene ¿no? entonces ese tipo de cosas me refiero en este punto o por ejemplo un padre que es argentino y entonces dijo yo si tuviera el piano iría a tocar el piano pero yo solo sé tocar una cosa ¿qué sabes? está muy cosa bueno pues como no nos fuimos a la escuela de al lado vino el padre de Oscar y les explicó que el piano tenía tripas y que todo el mundo que le quería ver las tripas al piano levantó aquello y vieron que eran cuerdas y le decían ¿pero cómo cuerdas? ¿y qué hacen aquí las cuerdas? pues si nosotros no lo sabíamos y me dijo si es que es de cuerdas el piano bueno en las cargas y luego cuando ya lo volvió a cerrar y tocó tangos todos bailando a todos y todas las maestras también nos pusimos ahí entusiasmadas ¿no? cabe la música cabe las curiosidades cabe el arte en una escuela donde se va con esta mirada ¿no? de esperar que ellos les lleven la belleza y la puedan disfrutar en la escuela y no solo en su casa y no solo en el museo y no solo ¿no? una escuela si hablaran recto nos dirían donde se puedan mover donde puedan jugar donde puedan conocer y tocar las cosas pero con el permiso y la complacencia de los adultos al cargo no así de Rafa y Puch no así de cualquier manera sino tú lo estás mirando y aquel lo está haciendo lo que tenga que hacer y tú lo ves bien no lo ves mal ¿no? y se nota ahí tenía por ejemplo como ejemplo un nene que nos fuimos al campo de excursión los viernes vamos al campo que está al lado de la escuela ¿no? y entonces uno de los pequeños no sé de dos años o por ahí pues se sentó plácidamente delante de una florecita rosa silvestre ¿eh? la vía por allí y se quedó allí como hipnotizado por la flor aquella y la miraba y la miraba y todos los demás jugando cogiendo piedras cogiendo y él allí con la flor y yo pendiente de él digo a ver qué pasa con esto ¿no? y cuando ya había pasado suficiente tiempo no sé cuánto pienso ya es como si lo viera este lo menos tendrá 20 años ahora espero y como si lo viera el sabid completamente morenico y tal concentránico en los ojos muy brillantes y le dio una chupadita le dio una chupadita a la flor y le dio claro que es una forma de conocer en este momento tan de oralidad ¿no? o otro ejemplo que tenía puesto es cuando le pedí una sábana a cada niño porque me lo copié de una maestra catalana que no había hecho me pareció buena idea ¿no? y entonces las madres me decían pero una sábana de matrimonio de cuerpo de cuerpo y medio de tal y yo una sábana la que quiera entonces claro trajeron desde una sábana de dos metros de esas camas que hay gigantes ¿no? que era azul y le llamábamos el mar la sábana la cama de un ponólogo que era el padre de un niño y era de camilla una flaquita flaquita de cuna bajeras de encima de flores de rayas de todo ¿no? una madre trajo una sin estrenar y dice me la regaló mi suena y no me gusta y dice si la ve me suena por aquí la sábana por el suelo bueno el caso es que cada cual extendió su sábana se metió dentro no cabíamos con aquello en clase que va salimos por el pasillo con la sábana salimos a la sala de psicomotricidad llegamos hasta el comedor todo cubierto en suelo de sábanas y cada uno luego se metía en su sábana y era su casa ¿no? y entonces invitaban ¿quieres tomar el té en mi casa? y iban bueno no nos la todo el año jugando con las sábanas para disfrazarse para meterse y por eso gordo para mil cosas gastamos las sábanas ¿no? por ejemplo ese tipo de cosa es una de esas cosas que les permite jugar y moverse abiertamente yo que sé cada vez era de una manera el juego una escuela se habla en el recto en la que notaran que hablamos de ellos a mi me encanta cuando se dan cuenta de eso las maestras estamos juntamos las clases invitamos a otra clase los invitamos a jugar mañana por la tarde entonces vienen pero con una tarjeta de todo van allí la entregan y se ponen a jugar cuando están jugando claro las dos maestras que estamos mirándolos mira aquel quieren tocarlo todo y no le da tiempo y tal aquel le ha roto el juego a no sé qué o sea cotilleamos de ellos que se nota ¿no? y entonces viene uno y dice ¿estás hablando de mí? y yo pues sí la verdad ya estoy hablando de ti ¿no? o por ejemplo me pongo a apuntar cuando están jugando yo apunto lo que observo yo que sé tampoco muchísimo y nada curricularmente sino hago como unos circulitos tal 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 como tres o cuatro están jugando a la cocina estos están con las como espadas ¿no? estos no sé qué se disfrazan hubo una niña que propuso se quedó acostada dijo taparme le echaron todas las ropas que pudieron de los disfraces y se oía una voz que decía estoy muerta estoy muerta y todos no cuidado no quise que hay un muerio tal y estuvo toda la sesión dejó una hora allí dentro muerta pero para hacerse ver de vez en cuando decía estoy muerta bueno no sé ese tipo de cosas ¿no? pero que noten que estás apuntando viene una niña y me dice ¿has apuntado ya que estoy jugando a que era una reina y tenía un palito de mandar? entonces claro ellos están dando su cuenta también de lo que hago yo igual que yo veo lo que hacen ellos entonces nos observamos y a ellos les encanta aquello que hacen pues es como al jugar el mírame y ver que lo están mirando eso fortalece el vínculo muchísimo bueno una escuela en que se consideren importantes tanto el juego como el aprendizaje tanto los libros que tan importantes son como la naturaleza así que descuidas es equiparado ¿no? las palabras tan importantes como el afecto los sentimientos tanto como los pensamientos los vínculos tanto como los ratos de soledad que también están también valen la autonomía tanto como la dependencia porque no siempre se puede ser tan autónomos hay veces que queremos que los niños sean autónomos y tienen tres años y dices espera un momento ¿tú eres tan autónoma o te queda aún? te queda en dependencia pues no tan rápido que eso se va construyendo de dentro a fuera en fin una escuela en la que los mayores su familia y los maestros vean que hay un cierto acuerdo al menos que se miran que se hablan que van a las reuniones ¿no? una escuela en la que la suciedad y el ruido convivan con la higiene y con la música el movimiento la exploración los poemas y que donde haya conflictos y cabezonerías haya también besos y haya amistades y haya gente que se hacen novios allí mismo delante de ti ¿no? una escuela que crezca con los niños y te aprenda de lo que decía el subtítulo ¿no? de su historia de sus agujeros y aquí al final vengo a contar una cosa que no la veo porque es más larga pero la cuento vino un papá a explicar él era profesor de arte y estábamos en un proyecto de arte y vino a hacer con los niños una instalación con unas maderas unas telas se lo inventó él y la idea de él era las cosas de arte hay veces que se pueden atravesar no todo es plano o todo es volumen también hay otro arte que se atraviesa y la hizo hizo unas las maderas como una especie de varillas y las telas que colgaban entonces tú podías pasar por allí y era a través de él es un poco curiosa la propuesta ¿no? bueno y luego le preguntaban cosas y tú ¿qué haces en tu clase? ¿hay chicos? ¿hay chicas? bueno le preguntaban muchas cosas pero en un momento dado uno de ellos a ver os digo alguna porque si no no se entiende al final a ver ¿eres profesor? sí ¿tienes ordenador o solo gastas diapositivas? le preguntaban ¿no? en tu clase hay chicos o chicas y ¿qué haces si se portan mal? y dijo pues me enfado y lo río dijo el hombre bueno y estaban preguntando un variadito y de pronto uno dice oye ya que tú sabes contestar preguntas ¿me pueden contestar a esta? ¿qué hay dentro de los huevos que tenemos los chicos? dice es que el médico me ha dicho que me los cuiden porque son muy importantes pero no me ha dicho por qué entonces los demás entre unos y otros les acesoraba algo y decían ¿será porque dentro tienen el PIS decían cualquier cosa o tienen comida dentro entonces el otro me miró a mí y dijo ¿qué vamos a hacer? me toca contestar ¿no? y bueno os lo explico a ver bueno di un suspiro y hizo la pizarra con dibujos y todo pues esto se llama tal esto se llama cual esto se llama tal y también de las chicas para que no quedaran atrás y esto es el óvulo y tal cuando se juntan el óvulo lo explicó ¿no? y entonces cuando lo explica dice uno ah que es así se mete en lo de las chicas y dice pues claro así nada sería mi hermana él no lo sabía y dijo él ¿no? tu hermana y tú y todo el mundo todo el mundo por pena y todo el mundo y ya se quedaron todos como diciendo esto es una cosa importante ¿no? porque es como hemos nacido ¿no? y entonces los no sé los dos que estábamos mayores ahí él y yo no sé nos miramos en ese momento y de verdad de esas cosas que él vino a hablar de una cuestión de arte y se volvió pura historia o sea esas cosas hacen historia hay lados que lo veo que ya sus hijos son mayores en Germán del Carmen la que estudia y aquel día se acuerda para toda su vida él y toda su familia o sea eso se ha convertido en un recuerdo familiar y para mí también o sea como que si uno abre mano y da paso a que se puedan mover puedan hablar puedan preguntar puedan entrar la vida de otros y la historia y lo que saben y salir de ellos y sea algo permeable pasan cosas como esta y las mínimas que os pasarán a todos entonces sin duda ninguna lo podemos decir juntos como un lema se atiende y se cuida y se educa al mismo tiempo muchas gracias no os paséis y María Carmen tiene una habilidad que es esta de hacer fácil lo difícil y de decir este concepto teórico muy contundente a través de estas anécdotas porque detrás de todo lo que nos nos da María Carmen está su idea de un niño está su idea de cómo debe ser un maestro de lo que es enseñar de lo que es aprender de lo que es ser un niño y lo que debe ser una escuela de educación inicia pero bueno como no queremos yo no quiero ser conmigo esta este si ustedes quieren plantear una pregunta acá mi amiga la vara me gusta las preguntas está totalmente abierta para empezar a responder que si hay algo que me gusta es que hay mis preguntas acá si si no es como un monólogo así si pedimos tener esta oportunidad que pregunten intervengan con voz fuerte que se nos han agotado a las filas de solo la de mi ropa bien pero aquí decís una frase que tiene que ver con fila que yo nunca la había escuchado que es me gusta fila algo que decís sabéis que es un cantante ¿no? pues tiene una canción que dice no tengo nada que decir también que te lo entienda esa canción ¿no? ¿qué pasa? ninguna pregunta estáis cansadas quedaron a ver bueno yo más que una pregunta un agradecimiento porque no me siento tan rara somos una secta y bueno esto de juego a las niñas y bueno yo estoy en un grupo de bebé y hace poco tuvimos una reunión de planificación y teníamos que ir con las actividades en el proyecto de centro en el proyecto áutico y bueno ahí planteamos de nosotros dentro de nuestro proyecto que jugamos al manchado y a la pasadita y se nos vieron todos para el manchado y a la pasadita para los niños con los bebés parece que hay un concepto de bebé no sé lo que es lo que es el manchado es pasar la pelota y bueno llega una hora que bueno están los más grandes y vienen ellos mismos ahora y ya se tiran la pelota y se platizan y bueno y es como nos surge una planificación surge de algo espontáneo que se dio en un momento y observamos que yo les gustaba y ahora los que buscan son ellos entonces a veces salirse un poco de esta idea de la identificación todo uno y de dar lugar a los montaños y yo no sé si ellos pasan pero eso no es salirse perdóname es entrarse claro tú dejas que salga de ti ese recoger lo que ves y responder a ello te sale como una intuición pero está basado por toda tu vida tus recuerdos tus experiencias saber jugar a la pelota y saber que eso les va a gustar seguro o sea es una cosa que si tú me das paso pues está muy bien y nos dice la directora yo cuando veo hacemos también Black y hacemos varias cosas en chiquito y este como que está como fuera de lo pensado y este dice yo estoy esperando que venga la impresión del meca a ver qué les parece y yo digo sí que venga y a mí la revolución es que la sonrisa del niño y que ellos buscan repetir ese fantasito yo creo que si estuviera alguno de esos personajes que van a ir a ver a lo mejor resulta que se ponen a jugar a la pelota claro porque es una cosa de lo más natural entonces por qué tanto pensar si está bien o mal pero mío estemos con ellos a lo que salga a lo que salga luego te lo planteas o luego lo apuntas a esto no lo tenía apuntado pues lo voy a apuntar porque ha estado bien agradecerte y para mí fue un alivio haberme escuchado esta parte porque porque no hay nada hay muchas pedagogías divinas pero a veces es difícil encontrar el camino por donde explotaban porque lo mismo salones de 20 y tantos niños de 2 3 años que al menos fueron mis experiencias hasta ahora soy muy novata tengo demasiadas cosas para aprender pero si esto de que bueno las reflexiones entre colegas y bueno y qué pasa si ah si esa pedagogía que vos me decís porque yo soy hincho de ley y bueno y estoy acá y estoy allá y no vamos a estas herramientas que me funcionen en lo cotidiano que yo diga bueno ven con esta herramienta y a veces me va a salir en un aula donde de repente a veces estoy sola y a veces una compañera para trabajar pero hay 22 niños de 2 años levantando levantando muchas cosas diferentes para la felicidad entonces eso de ser bueno pero tengo mi cuerpo tengo creatividad porque la tenemos todos y la buscamos y tengo estas herramientas que no necesito de repente esto de que no me bueno no tengo suficientes juegos en el salón no tengo suficientes espacios pero que siempre así como los niños buscan la forma de que cualquier sitio y cualquier cosa cualquier objeto sea una herramienta de juego nosotros también nos podemos poner en este papel y no tanto en bueno a ver juego de acá esto es para esto esto es para que si no las sábanas son baratas y la necesidad porque yo lo primero que pido en un sitio de años son sábanas y la usamos mucho pero por eso digo bueno no no me sentía liada de no estar tan mal encaminada ¿estás en la secta o no estás? bueno gracias a ti bien nos complicamos a veces si vemos allí a ver mira yo no soy maestra no 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 es amor con amor con amor con lo que haces entonces ahí puedes desarrollar todo el cumplirado en ese sitio que se reviviría desde yo niña mi hijo niño los maestros que compartí como alumna como madre y es eso pasaba todo por amor poniendo lo mejor de uno se logra y los niños reciben eso muy complicado y se da se da bueno eso pero debe ser para todos y sexos otra ya tenemos más una vez no quería compartir que justo en el taller que tuvimos cuando un muchacho que era profesor de música no sé que a veces uno se envuelve tanto en el adulto que se revía del niño que es y que estamos justo en el rol de ver y de analizar lo que es en el rol de jugar y también es como liberador para uno y transmitirles esa confianza a los niños me pasó puntualmente el año pasado en España una experiencia que le dijo un amigo que me levanté temprano a la casa de él a desayunar y cuando el niño me pidió que le hiciera la leche y me vio haciéndome la leche se me hicieron el rol y me dice tú también tomas con la KO y fue como wow sos una persona sos un niño y olvidarse de eso desde el rol de repente tampoco yo soy educadora ni maestra ni nada no estudió plástico pero también disfrutar uno de ese espacio y poder no solamente enseñar sino aprender porque creo que no solamente es de tal etapa tal etapa que se aprende sino que cada cosa que vamos viendo escuchando y conociendo a los demás vamos aprendiendo uno y yo visionando a los demás te apunto ¿cómo transitaste la expectativa de los padres entre la chiquita de 19 euros? saqué la rueda y la primera mira te voy a contestar con otro ejemplo que es más gráfico porque en este caso no sé lo que dice tengo que ser clara no me acuerdo pero te voy a decir una que sí que me acuerdo y como siempre voy la misma tónica unos que me quedaron y dijeron la niña era un niño de un año un año y dijo el padre ¿qué va a hacer mi hijo aquí en esta escuela si lo matriculo de matemáticas? y le dije yo ¿este hijo o otro que tiene más grande? dice este y dijo no va a hacer nada absolutamente nada ¿no? entonces el padre pero las matemáticas son muy importantes decía y la mujer me dijo es que es profesor de matemáticas entonces le dije mira él va a estar topándolo todo y notando las cualidades de los objetos te lo voy a decir en matemáticas en lenguaje matemático va a ver los colores no va a usar tres meses seguidos el rojo para que se lo aprenda no va a usar desde el principio todos los colores cuando pinten y se van a nombrar todos y va yo que sé si se come dos croquetas pues vamos a decir hay dos y va a decir una y dos y todo lo que es cuantificable y lo que es observable lo va a ir asimilando con el gusto del tocar ¿no? y del mirar digo y eso como tú sabes si eres profesor de matemáticas es previo previo a todo si no luego tú no le puedes enseñar cifras si no tiene objetos que sepa qué es lo que contiene la cifra ¿no? dijo que lo puedo pues en ese tono de claridad seguramente le contestaría a los otros no sé qué le dije porque en principio lo que sí sé es que me quedé un poco sobresaltar y me siento ¿qué les digo? o sea ¿sabes? algo les diría no te lo sé decir yo siento ¿algo más? ¿algo más? ¿no? ¿queréis que lo demos por acá abajo? bueno, entonces si no hay más preguntas un fuerte abrazo te agradecemos te agradecemos mucho por tu claridad por tu alegría porque siempre son muy felices con todo el equipo y también con toda la unión así que muchas gracias tenemos y ya estamos llegando al último momento de esta jornada y vamos a dar paso a los integrantes del equipo a Verónica Campón coordinadora del equipo del primer infante para dar cierre a esta jornada y a Isabela bueno, sé que los tiempos son los que queremos ir pero es bueno hacer una reflexión final en lo que concierne a OMED para la Organización Mundial de la Educación de Escolar Campucho Uruguayo más que cumplido el propósito que en realidad era abrir un debate nosotros cuando pensábamos en este tema con Facultad de Psicología y con el Instituto Interamericano del Niño éramos conscientes que este tema que se pensó hace muchos meses iba a estar candente en este momento por lo tanto más que una respuesta lo importante es que lo hallamos con muchas preguntas ¿verdad? abrir el tema a otras voces a las voces de los actores de los que están en territorio y bueno y decirles que el espacio de obrero está abierto no tiene una comisión una comisión directiva multidisciplinar y multidistitucional porque a eso apostamos creemos que esa fragmentación que a muchos nos tiene preocupados que hay desde la alta administración tenemos que resolver a nosotros este territorio nosotros no podemos fragmentar nosotros tenemos que estar juntos todos estuvimos aquí rescato de este encuentro que este diálogo a veces se hablaba más hacia abajo de los maestros a veces se hablaría más hacia abajo de los psicólogos sé que hay otras profesiones acá de otras disciplinas tenemos que juntarnos tenemos que poner al niño en el centro dejar de dar nuestras diferencias y ahora voy a decir algunas cuestiones que no quiero comprometer en eso aumente porque son de hilo totalmente personal además de rescatar algunos conceptos que nos confirmaron nuestros saberes y nos atriquecieron como el enfoque de derechos que planteó Mercedes el apego según la sensibilidad que nos planteó Fernando la centralidad del juego que nos planteó Patricia las prácticas de aula divertidas que nos planteó Mari Carmen y la conciencia social que nos planteó y tal que tenemos que construir me surgieron algunas preguntas a partir del título de este encuentro cuando dice viejos debates en nuevos tiempos quiero decirle que pasó casi desapercibido en este encuentro una firmina que no se no se explicó pero donde estaba plantada como innovación las casas de cuidado las casas comunitarias de cuidado y los centros en empresas y en sindicatos yo no sé si acá hay alguien del BPS de Aego de algunos de esos otros lugares creo que la innovación en ese sentido es plantear que las casas comunitarias de cuidado que están en el origen de la educación inicial del siglo XIX y los centros en empresas y sindicatos que en Uruguay tienen una larga data lo innovador es plantearlo como una política de avance para el siglo XX a mí me lo son de innovadores por lo menos se habló de protección en algún momento con mucho énfasis como el origen de la historia de la educación inicial cuando ustedes saben que yo hice una investigación histórica y lo que descubrí en esa investigación es que se hablaba de educación desde el momento mínimo de las primeras atenciones a los niños pequeños hubo un debate muy grande en que se peleaban los de la el director del asilo con el primer jardín de infantes de Paysandú con el señor la mitad del siglo XIX con Enriqueta para ver quién era el primero que había estado aplicando la ciudad así que no fue este el origen de la protección la protección y la educación están unidas el cuidado y la atención de delitos votó por la otra parte además de los viejos debates el título nuevos tiempos se habló también de las otras formas de vida que tiene el siglo XXI de las otras familias de las necesidades de las familias retomo lo de la procesa social del tal tenemos que salir de acá militantes para explicarle a la sociedad que estos cambios que están viviendo nos están enloqueciendo como seres humanos retomo lo de la película que vimos sobre todo lo de que estamos construyendo ciudadanía formando ciudadanía y humanidad y es un rol de toda la sociedad y como lo dije no lo tienen que pagar la infancia estos problemas el marco curricular estuvo presente saben que me competen la generalidad de la ley por haber sido parte activa en ese proceso todo texto se produce en un contexto y además es una interacción del lector cuando lo lee con ese texto hoy el marco curricular se está leyendo en un contexto diferente al contexto en el que fue elaborado por lo tanto espero que todos sepamos leer ese marco curricular dentro del contexto que fue realizado con un consejo coordinador de educación de la primera infancia fuerte propositivo liderado desde el educativo fortalecido a partir de un cuidadoso proceso de regulación de centros privados llevado a cabo por la dirección de educación del distrito de educación y educación en ese proceso se construyó el marco curricular y ese es el sentido que tenemos que encontrarle y no voy a adherir a otras lecturas que se hagan cortando fragmentos del marco curricular para leerlo en otros contextos también con un programa de web que es contigo que impulsaba el encuentro intersectorial donde se dio como una discusión sobre infancia que acá se pedía y se pide y no fue suficiente y tenemos que profundizarla y hay que integrar a la sociedad toda pero el marco curricular fue un proceso también de discusión y allí están plasmados acuerdos importantes sobre infancia sobre la visión de París con respecto a los niños y otros tantos tantos temas termino diciéndoles también que las leyes como la ley de educación producen avances y la ley de educación nuestra produce un avance pero la realidad siempre supera las leyes no nos podemos quedar con la ley de 2008 y pararnos allí por eso las leyes cambian si no tendríamos las leyes de las primeras leyes si nunca las hubiéramos cambiado entonces si hay que leer la ley hay que saber lo que dice la ley pero bueno parecería al menos que el consejo coordinador de educación en primera infancia fue necesario pero no suficiente porque no logramos superar la fragmentación reitero que estas son palabras de título personal y ahora si vuelvo como como MEP a decirles que los invito a unirse a nuestra organización necesitamos socios necesitamos cabezas para pensar manos para hacer porque nos estamos planificando la asamblea latinoamericana para mayo del 2017 y bueno ustedes saben que tenemos una página una página web que siempre está intentando estar actualizada decirles que los nuevos se van a convocar para octubre que vamos a hacer una jornada con Laura y bueno y terminando agradeciendo desde OMED bueno a la facultad de psicología del instituto interamericano del niño con quienes trabajamos a Mercedes Mayor nuestra vicepresidenta regional que se fue más temprano a los colegas de Argentina sobre todo que nos han echado que están por aquí y bueno a los sometianos del Uruguay que nos hemos encontrado trabajado bueno y a los referentes de la facultad de psicología con quienes hemos estado codo a codo a todos los ponentes destacados aquí veo a Fernando a María Carmen a Patricia muchas gracias a la compañera de OMED y bueno en nuestra unión está la fuerza quiero también agradecer a dos instituciones que nos ayudaron como Papagayo Azul con ese espectáculo que tuvimos al principio y que siempre cuando un membro convoca trabajamos juntos porque tenemos los mismos objetivos y a Taller Garrada que también la semana pasada nos regaló un seminario con la presencia de María Carmen que nos acompañó también en el día de hoy por lo tanto las puertas de OMED están abiertas muy reconfortados de esta coorganización de este encuentro y como les dije sigamos y ojalá se vayan con muchas preguntas y con muchos planteos nuevos desde el programa Primera Infancia y Educación Inicial agradecerles mucho a todos en realidad estas son unas jornadas que venimos organizando desde hace ya muchos años un grupo pequeñito de personas empezamos siendo en el año 96 tan solo tres y este equipo fue creciendo de a poquito y hoy somos mucho más que dos contamos con la colaboración de estudiantes de grado y posgrado que han apoyado en la organización de estas jornadas y queríamos agradecerles a cada uno de ellos a Lorena a Rina a Verónica a Cristian a Silvia a Martín a Ezequiel a Gabriela a Emiliano a Noelia y a Laura porque son personas que a veces quedan invisibilizadas pero gracias a ellos bueno ayudaron a transitar mejor más allá de que como decía Chabela bueno es un ensayo ¿no? esto de que la tecnología a veces no nos acompaña de que las cosas pero bueno lo vamos haciendo caseritamente pero con mucho mucho amor y compromiso por la causa ¿no? y lo que intentamos es como año a año que esto sea un semillero ¿no? un espacio donde poder vertir opiniones ideas dudas y entre todos problematizar a veces en consensos a veces en la discrepancia pero que sea un espacio plural y múltiple y bueno y lo ha sido como ha venido siendo desde la singularidad de cada uno desde el enclave desde el cual cada uno habla ¿no? estamos matricados por nuestra propia historia lo que fueron nuestras infancias nuestras representaciones en torno al aprender al enseñar y a lo que conseguimos por centros educativos y que se ponen en juego en el día a día en nuestro quehacer con los niños entonces bueno rescatar esa sensibilidad en el encuentro con el otro que se dio y con creces en los distintos talleres y que a partir de los relatos de Mari Carmen y de todos los compañeros que han ido exponiendo vemos como como se siente y se vive esa pasión por lo que hacemos en el día a día ¿no? entonces bueno agradecer a a todos los que los que desde distintos lugares se acercaron en estas jornadas que empezaron siendo jornadas nacionales y hemos ido avanzando cada vez más y se han transformado en jornadas internacionales a a los expositores conferencistas a a los compañeros que estuvieron en los talleres en las mesas redondas a a los participantes que se animaron a hablar a preguntar y que enriquecieron estas jornadas a todos y cada uno desde su lugar a César Corrales un compañero de medios audiovisuales que en realidad es un grande a los compañeros del servicio de vigilancia servicios generales a los coordinadores de mesas de trabajos libres a los compañeros que leyeron los trabajos para las mesas a la secretaría de las jornadas especialmente a Tamara a Jennifer y a Tamara que tenemos un pequeño presente para darle no sé dónde van a tratar a convocarlos y bueno y también se nos está yendo en realidad la vamos a extrañar muchísimo porque bueno concursó y bueno va a estar muy bien pero nosotros la vamos a extrañar y bueno con la promesa de reencontrarnos en próximas instancias Chabela ya abogaba un nuevo encuentro con Omer estas jornadas se reeditan siempre cada dos años y en dos años vamos a tener el encuentro de la red iberoamericana de apego también en la facultad que bueno nosotros vamos caminando también por esa línea impulsando investigaciones en torno a a los vínculos tempranos en torno a la sensibilidad y la del Instituto de la Nación que viene en el 2017 ahí va así que bueno en en todos aquellos instancias que nos nucleen para poder pensar en torno a los niños allí estaremos a los niños